¿Qué es el comercio electrónico? Otro tema muy importante que también Senasa viene trabajando es lo que es e-commerce, o comercio electrónico. También con la pandemia se ha acelerado todo lo que es comercio electrónico y eso es un área totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a regular nosotros, que son camiones, son barcos, son cargas que van en aviones, por ejemplo. Esto es puerta a puerta, lo que conocemos, las punto com, o los correos que hacen entregas puerta a puerta. Entonces hay un riesgo de introducción de plagas a través de productos vegetales comercializados de esa manera que el concierto mundial, todos los países del mundo están preocupados y están viendo cómo darle la mayor seguridad desde el punto de vista sanitario. Ese es otro punto clave que se está trabajando en el marco de estrategia. En Argentina está regulado, tenemos ya acuerdos con el mercado libre y ya se están haciendo con otras páginas web que comercializan. Los convenios de estos que se hacen tienen que ver con que las plataformas estas virtuales sepan cuáles son los productos que están o prohibidos o regulados para el comercio. Entonces esos quedan bloqueados en esas plataformas. Y si hay dudas, bueno, hay consulta con Senasa. Un poco ese es el esquema que venimos trabajando. Pero como digo, en el ámbito internacional también hay preocupación y también se está trabajando para ver si podemos... El ámbito internacional lo que ayuda es a acordar, a armonizar algunas cuestiones que nos preocupan a todos. Ese es un poco el trabajo. Y este es uno de los temas. Así que se está trabajando en ello.